Bienvenidos chicos y chicas a un nuevo video sobre mi canal, yo soy Justin, oye estamos en Free Fire ok gente En lo que vendría siendo mi cuenta de Indonesia, estamos viendo los nuevos eventos que tal vez podrían venir ok Estamos en lo que vendría a ser el evento de la fama ok gente Y pues bueno no, cara que ahorita están que hablan Y este evento que creo que si está, como se llama, en nuestra región, evento de recarga Y pues nada más no, este evento es el que probablemente venga gente ok Acá donde dice mata 70 jugadores, te dan 5 cajas de la edad de piedra Que a mi me gustaría sacarlo la máscara del hombre ok, porque es bacán Esta que es la de botín mercenario, que se gana con 450 minutos Esto ya lo tengo los dos, y pues bueno no, en el otro dice Juegas, no dice play Dead Uprising, o sea juega, como se llama esto Ay me olvidé, Dead Uprising, es el evento, ah me olvidé Del cementerio creo que es, Dead Uprising, el del cementerio Juega 120 minutos y te dan caja de skin M60 ok gente Esto es el evento de loggearte por 8 días Y pues bueno no, acá está lo bueno Esto de acá que la verdad, yo creo que se consigue la medalla de oveja En el mapa, porque no creo que se consiga recargando O sea no le veo la gracia Pero si este token de cambio común no sé dónde se conseguirá gente Pero bueno, no puedes reclamar el Berserker, yo ya lo tengo En la cuenta principal lo tengo En la secundaria lo tengo en la mitad del traje Pero mira, tal vez lo reclama ¿no? La Dragon Aka, que a mi me gustó Y le digo es caja de dragón Pero yo le digo dragon, porque más me gusta decirlo así Esta ya la tengo Y la MP40 que está así, me vendría bien sacarla Porque me gusta ¿Qué más tenemos? Comida para tu mascota Y mapas A ver qué más hay Pues nada más ¿no? Ahora sí vamos con la Luke Royale O que hay gente que acá ya está actualizada La MA41 de tierra Como lo pueden ver Está bacán Me gustan sus atributos, es bueno O sea, velocidad y daño Está bien Y pues bueno, también me doy cuenta que es actualizado Y tiene la escopeta esta del mundial Algunos dicen Y pues bueno ¿no? Ha sacado nuevas cosas Todo, todo tiene daño acá La velocidad de disparo O sea que ¡guau! Esta vaina va a romper paredes ¿Qué más tenemos? Por acá tenemos otra Que es doble de daño O sea, ¡ala miércoles! O sea, tenemos dos escopetas Una con daño y precisión Y la otra es de Daño y precisión O sea, hay doble oportunidad Está la acá A ver Normal ¿no? Sí, normal Y bueno, está bonita Ahí vamos a verla En el subtotal Elemento tierra Está bonita ¿Qué más tenemos? Por acá no hay nada más ¿no? A ver Lucro y el diamante Sigue normal Uy, está muy fuerte Aquí están los sets Que te dan ¿Qué más tenemos por acá? La de oro Bueno, yo tengo adquirido a Ford Y la del pandita Ah, date el cacho Con tu almacenamiento Acá está el panda La look royal del panda Que tenemos al panda Normal Y la skin Es que es ¿Cómo es? Es que le panda ¿Ok? Tenemos también Esa de acá De mariposa Para el gato Yo ya lo tengo En las dos cuentas Y nada más ¿no? Es todo lo único Que se podría venir Ok, este evento Tal vez venga Hoy día o mañana La verdad no sé Pero está bien ¿Saben? Porque el verse Y que es Una de las skins Que más me gustó Y además Que podría sacarme Este MP40 Junto con la dragon Aka Que para la otra cuenta Pues nada gente No lo voy dejando por aquí Espero que les haya gustado Y nos vemos en un próximo Vídeo Adiós